Bueno gente, saludos acá en Ocio Informativo Como pueden ver, aquí están ya los papeles listos para el concurso Y como pueden ver, hay nombres que se repiten dos veces Ahí está Tenchi, tenemos a KIT dos veces Y esos son los ociosos que son seguidores y que también opinaron Ahora voy a echar los papeles en una bolsa y le voy a decir a alguien acá en mi casa que lo venga a sacar ¡Melly! ¡Ve acá! Estoy llamando a mi hermanilla para que saque el papel Sí, saque un papel de acá Bueno ahí Ya no se mueve usted Hijo de puta Ok, saque ese otro Ok, este es un papel para el primer ganador, blog animes que casi nunca opina ni nada Pero vamos a sacar otro por si las moscas Quejeta, no creo Bueno de ahí Pura vía, gracias Poco gana Sí, 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 sí ¿Cuándo es el Black Dances? El viernes El viernes Ok, bueno Ya vieron la vara No es que sean dos ganadores, sino que blog animes que fue el primero Aquí está Cue puta, como me cuesta usar la cámara Este es el primer, o sea, es el ganador de las estampillas de los Simpsons Lo vamos a dejar acá Pero si no reclamara, aquí está Sí, no sé cómo La fuerza, el ki El ki de Tenchi Es muy fuerte De verdad que quería las estampillas Y entonces en caso de que BlogAnime no las reclame Entonces Tenchi automáticamente las ganaría Yo sé que ella sí las va a reclamar A ella la veo La veo mucho BlogAnime no sé ni quién es Entonces ya aquí está Tenchi Y BlogAnime BlogAnime si no reclama El premio rápido Se lo daría a Tenchi Es más Tiene Voy a darle una semana A partir de hoy Hoy es domingo Hoy es Domingo 7 de junio Entonces tiene a partir de hoy Al otro domingo para reclamar Y si no Se lo estaría dando a Tenchi Que es más Bueno, sería mucho más sencillo Dárselo a ella Entonces bueno, ociosos Ya saben, ya hubo ganador de las estampillas Vamos a ver qué otro concurso se me ocurre Por allá Por allá Y jaja Y jaja Puto qué es más sencillo Ya no, ya no, ya no, ya no Ya no, ya no No, ya no